¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a comentar un par de noticias relacionadas con el Real Madrid. La primera de ellas es que ya existe parte médico oficial de Portu. Ya le han hecho las pruebas pertinentes y ya se conoce el alcance de su lesión después de esa entrada de Nacho. Obviamente ese alcance de la lesión va a tener consecuencias en la sanción que se le pueda imponer el próximo miércoles se reúne el comité de competición. Y veremos a ver finalmente qué sanción le cae a Nacho. Además quiero comentar que Florentino Pérez personalmente ha querido llamar a Portu para disculparse también en su nombre. Vamos a comentar un poco todo este asunto que todavía colea como no puede ser de otra manera. Y por otra parte vamos a volver a hablar de Luka Modric porque en los últimos dos partidos no ha jugado ni un solo minuto, ni un solo minuto para Luka Modric, ni contra las Palmas, ni contra el Girona. Vamos a comentar, bueno, que evidentemente es obvio que algo ha cambiado esa temporada y esas opciones que pueda tener para jugar mañana. Porque mañana, como sabéis, partido de Champions en Nápoles, partido muy difícil, seguramente el más difícil de esta fase de grupos. Así que vamos a comentar todas estas posibilidades y cómo está actualmente esa situación de Luka Modric. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, empezamos por Portu. Es lo de última hora, lo que ya se conoce, ya ha habido comunicado oficial del Girona y ha dicho que Portu sufre un edema oso y una rotura de aponeurosis glútea izquierda. Dicen que están pendientes de la evolución para poder saber el tiempo estimado de baja. No han dado un tiempo estimado de baja, pero a priori sería esta la lesión que presentaría Portu después de esa entrada tan grave de Nacho, como ya sabéis, ¿no? El sábado salía del hospital por su propio pie. Confirmaban que no tenía nada roto. Esas son las pruebas que le hicieron en el hospital a la espera de que el Girona, los servicios médicos del Girona, pues le hicieran sus propias pruebas. Es verdad que fue bastante susto porque se lo tuvieron que llevar en camilla y de ahí en ambulancia al hospital y la verdad que se esperaba que fuera una lesión bastante más grave, pero afortunadamente salió del hospital por su propio pie confirmando que no había nada roto. Hoy sale esta información del Girona, este parte médico, del que no dudo. Es verdad que lo de Correa, pues bueno, a veces hace que te entren dudas, ¿no? Porque es verdad que los clubes, pues bueno, en fin, que no quiero ser mal pensada y esta es la lesión que presenta Portu y, como decía antes, se va a tener en cuenta para graduar esa sanción de Nacho. Ya sabéis, ya comenté ayer que esa posible sanción a Nacho por esa entrada iba a variar. Se podría aplicar un artículo que iba de 1 a 3 partidos y se podría aplicar otro artículo de 4 a 12 partidos en función precisamente de las secuelas y de las lesiones que dejase esa entrada, que se quedasen en el jugador como consecuencia de esa entrada. Por lo tanto, este parte médico que saca el Girona se va a tener en cuenta. El árbitro en su acta ya recogió que el jugador tenía que ser retirado en camilla del terreno de juego y que no podía seguir jugando por culpa de esa entrada. Por lo tanto, eso ya se va a tener en cuenta y evidentemente esta nueva información médica de Portu, pues también se va a tener en cuenta para graduar esa sanción, ¿no? En relación con esto, también quiero comentar, que es noticia, que Florentino Pérez llamó directamente a Portu para disculparse. Se solicitó el teléfono del jugador y le hizo una llamada personalmente para disculparse en nombre del club, en nombre del Real Madrid y en nombre de Nacho también por esa entrada que había sufrido y para desearle una pronta recuperación. Me parece muy bien, sinceramente, creo que habla bien de nuestro presidente una vez más. Creo que es muy buen gesto de un presidente, de alguien que representa al club, que personalmente llame a un jugador que ha sufrido una entrada así para disculparse. Muy pocos presidentes lo hacen, muy poquitos, muy poquitos. No creáis que esto es algo normal y común, o sea que yo, por mi parte, pues todo el reconocimiento a Florentino Pérez una vez más, porque, bueno, pues se porta como un caballero con este tipo de actos, ¿no? El miércoles, como decía, se conocerá esa sanción de Nacho. El comité de competición se reunirá y, pues, dictará esa sanción, que puede ser recurrible ante el comité de apelación, ya lo sabéis, y ante el TAD. Pero vamos a ver a priori, sobre todo, qué artículo aplica el comité de competición, si es la sanción de uno a tres partidos o si, por el contrario, ante, bueno, la gravedad de las lesiones o de las secuelas que le puedan quedar, no secuelas, sino del tiempo que vaya a estar de baja y demás, pues a ver si aplica ese artículo de 4 a 12. Vamos a ver, ¿no? Por otra parte, vamos a hablar de Luka Modric. Ya he hablado en varias ocasiones de él últimamente. La verdad es que, bueno, está dando que hablar, sobre todo, yo creo que sus suplencias. Los pocos minutos que está jugando, los pocos minutos que está disputando. Es verdad que yo, personalmente, daba por hecho que tenía que ser así. Cuando él decide renovar un año más con el Real Madrid, siempre he dicho, ojalá pudiese renovar toda su vida con el club, ojalá pudiese estar jugando en el Madrid toda la vida. Pero, evidentemente, tiene que asumir que su papel en el Real Madrid, su rol, no puede ser tan principal como en otros años, en esos años donde hemos tocado la gloria gracias a él, donde él ha sido balón de oro, donde ha sido titular indiscutible. No, la siguiente categoría a titular indiscutible, porque, evidentemente, ha sido, si no, nuestro mejor centrocampista. O sea, talento espectacular, magia que muy pocos tienen y, al final, alguien indiscutible de su categoría. Lo que ocurre es que, pues, al final, con el paso de los años, evidentemente, físicamente no se puede mantener ese ritmo tan alto que ha mantenido hasta ahora y, por supuesto, se espera que, poco a poco, su rol cada vez vaya siendo más secundario y se vayan dando un poco pasos hacia el descanso. Obviamente, esto es una cosa de mi vida, esto pasa a todos los futbolistas y cuando él renovó este año con el Real Madrid, por un año más, yo entendí que era asumiendo ese rol secundario y asumiendo un poco un papel más de suplente, sin perjuicio de que, obviamente, para muchos partidos contará como titular y será muy importante a lo largo de la temporada porque, al final, hay muchos partidos y es necesario que existan muchos jugadores para que se puedan hacer cambios, rotaciones y demás. Dicho lo cual, hace poco hablé de que, bueno, la prensa estaba dando a entender, os decía ya abiertamente que Luka Modric estaba enfadado con esta situación y que estaba enfadado con ese rol de suplente que le estaba tocando asumir esta temporada, que no estaba contento, que él consideraba que todavía tenía físico para tener un rol principal y un papel principal y que estaba muy descontento con el club por esto. Yo, al principio, pensé que eran milongas de la prensa, una más, ¿no? Pensé que, sinceramente, no le di ninguna importancia, pero con el paso del tiempo y viendo que los artículos acerca de este enfado de Modric se repiten, me empiezo a plantear si será algo que realmente es cierto y que él mismo incluso pueda estar filtrando a la prensa porque realmente esté molesto, ¿no? No sé cuál es la realidad de Luka Modric, no sé si está enfadado o no, espero que no, espero que todo esto ya estuviese previamente hablado entre él y Ancelotti, pero lo cierto es que en los dos últimos partidos, Girona y Las Palmas no ha disputado ni un solo minuto. Obviamente es una situación muy diferente a la que había la temporada pasada, obviamente su situación no tiene nada que ver, ha pasado a ser, es verdad, un rol mucho más secundario, también es cierto que en el primer partido importante que tuvo el Real Madrid este año, que fue el derbi, jugó de titular, le puso a Ancelotti de titular, pero es verdad que luego en los dos siguientes partidos le ha dado descanso, ¿no? Puede que le esté dando descanso simplemente para tenerlo al 200%, para el partido de mañana que salga de titular, puede ser, yo lo veo una opción bastante viable, sinceramente, el hecho de que mañana Modric salga de titular, pero lo cierto es que, bueno, pues su situación es muy diferente y vamos a ver cómo lo va gestionando Ancelotti, ¿no? Yo creo que es una opción el hecho de que mañana salga de titular, por cierto, el equipo ya está en Nápoles, el equipo ya ha llegado, está tarde, hay entrenamiento y habrá rueda de prensa de Ancelotti, vamos a ver cuál es el jugador que le acompaña, quizá sea el propio Luka Modric, el que acompaña a Ancelotti en esa rueda de prensa, ojalá, porque podría, sinceramente, bueno, dar a conocer su punto de vista y aclarar esta situación, si efectivamente está molesto o no, es una pregunta que le iban a hacer sí o sí, y vamos a ver quién es el jugador que le acompaña y si efectivamente mañana Ancelotti pone de inicio a Luka Modric o no, ¿no? Yo ya os digo que lo veo bastante viable, pero bueno, estaremos atentos esta tarde a la rueda de prensa, después de ella estaré otra vez por aquí para comentar todo lo que diga y para ver quién le acompaña también da, bueno, explicaciones acerca de cómo está el equipo y cómo llegamos a ese partido de mañana, importantísimo, seguramente el más difícil de esta fase de grupos, ya tendremos tiempo de hablar de él, pero de momento quiero saber qué opináis vosotros de todo esto. ¿Qué os parece, bueno, llamativo, no? Que en estos dos últimos partidos no haya jugado ni un solo minuto Luka Modric, a mí me llama muchísimo la atención, sinceramente, ni un solo minuto en dos partidos, y qué os parece esa lesión, ese parte oficial de Porto, que ya sabemos el alcance de su lesión y esa llamada personal de Florentino Pérez al jugador para desearle pronta recuperación, dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.